Buenos días, buenas tardes, buenas noches Un pelín más avanzado, pero nada del otro mundo, ¿vale? Voy a hacer dos funciones en el mismo programa, ¿ok? Le voy a llamar Medidas Circular ¿Ok? Y voy a calcular Por un lado voy a pedir el radio Voy a pedir, por un lado Escribir Dime radio Leer R Le voy a llamar R Y voy a calcular Escribir La La longitud De la circunferencia Es ¿Cómo le llamo a la función que calcula la longitud de la circunferencia? Longitud Sí, longcir Le he dado longcir de R Y El área No me dejes escribir la tilde Bueno, ahí está El área Del círculo E Área Cir R Me da error Porque no he definido la función Le voy a definir la función A B A B A B A B Estoy teniendo Variable de retorno Res Nombre ¿Cómo le llamamos? Longcir ¿No? Miren Además que lo ve yo no me sale Él sabe ya Argumento El radio ¿Qué tengo que devolver? Resultado va a ser 2 ¿Alguien sabe la fórmula? Bien Había gente en otros primeros bachilleratos que no Si queréis buscar el pi Por aquí abajo tiene que estar No tienes que poner 3, 14 ¿Vale? Debería estar En la mayoría de los lenguajes Te pone constante pi ¿Vale? Ya está El otro Ya 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 he dicho 40.000 veces Que a mí no me gusta escribir de más A decir El resultado va a ser Pi Por el radio al cuadrado Lo que no sabéis todavía es que la longitud de la circunferencia Es la derivada Del área de la circunferencia Y este año lo vais a descubrir Y vais a decir Ay ya no lo dijo el de computación Digo Claro Nosotros somos el top Lo sabemos todos ¿Habéis visto el meme del Del hombre este Dice Yo soy ingeniero enfermático y digo que la tierra es plana ¿No lo habéis visto? Pues buscarlo Buscarlo Yo soy ingeniero informático Y afirmo que la tierra es plana Y le responde un biólogo Un geólogo Y dice Pues yo soy geólogo Y afirmo que en los ordenadores Hay millones de personas pequeñitas Haciendo cosas Digo Que los informáticos Como sabemos de todo Yo soy ingeniero informático Y afirmo que la tierra es plana Vamos a ver Voy a probarlo ¿Vale? Ejecutar ¿Qué ha pasado? Así que 2 es el mismo Radio de la circunferencia 2 es un número Ahora si pongo 3 ya no ¿Vale? Lo voy a guardar Y luego lo tengo que subir Venga Ya está